¿Sabías que, por ejemplo, mientras elegís un destino para viajar al exterior, podés comprar moneda extranjera sin moverte de tu casa? En este sencillo tutorial te explicamos paso a paso cómo hacerlo con Banca Internet Provincia. Lo primero que tenés que hacer es entrar al menú Inversiones y allí seleccionar la solapa Compra de moneda extranjera. En el caso de que no cuentes con una caja de ahorro en dólares, automáticamente el sistema te derivará la pantalla para que abras una de manera sencilla. Luego el procedimiento es muy simple. Solo tenés que seleccionar la cuenta de origen y de destino de los fondos, indicar los montos que querés transferir e indicar cuál es el origen de los fondos. Finalmente, tenés que responder las preguntas de seguridad o ingresar a la Banca Internet Provincia Token. Y luego presionar Confirmar. Recordá que las operaciones de moneda extranjera solo se pueden realizar los días hábiles entre las 10 y las 15 horas. Con Banca Internet Provincia hacer trámites y operaciones es más fácil, cómodo y seguro. Y así ganás tiempo para empezar a armar las valijas o hacer lo que vos quieras. No te olvides de consultar todos nuestros tutoriales para obtener más información. Banca Internet Provincia. Te hace la vida más fácil. Banco Provincia. Banco Internet Provincia. Banco Internet Provincia.